hola a todos muy buenas tardes que rico que estén conectados aquí en este espacio de descubrimiento de producto en esta ocasión vamos a hablar de nuestros juguetes creativos para niños y para esto bueno quería saludarlos estamos en una época hermosa de navidad en donde los juguetes y los regalos para los niños juegan un papel muy importante y que podemos tener una oportunidad muy grande para darles no sólo un regalo que les que les guste y los entretenga sino que les aporte a su a su desarrollo y al desarrollo de sus habilidades y compartir un momento especial en familia voy a compartirles pantalla si van teniendo preguntas las pueden hacer por el chat yo estaré pendiente de leerlas y estaré muy atenta bueno guagua es una empresa colombiana y guagua significa en el idioma quechua de nuestros indígenas significa niño es una empresa creada por mi hermana y por mí las dos psicólogas de formación unas apasionadas por la infancia por el trabajo con los niños y unas convencidas de que debemos crear espacios en la familia que proporcionen esa interacción entre los niños y los adultos de una manera creativa y lúdica porque hay una problemática y es que nuestros niños hoy en día están siendo criados a cuatro pantallas si desde muy chiquitos empiezan a tener contacto con la tecnología y eso no está mal lo que pasa es que empezamos a veces a abusar y los niños muchas veces pasan del celular de la mamá al computador a la tablet y al televisor y empiezan a ver pocos espacios en una interacción real de que ellos puedan interactuar y crear con sus manos no es de esta manera que nosotros diseñamos una línea de juguetes para niños y para niñas en donde ellos pueden hacerlo por ellos mismos no que pueden hacer sus propios juguetes y sus propios elementos de cuidado personal y proporcionar una experiencia enriquecedente de nuestra marca. Somos una empresa 100% colombiana, por ahora estamos en Colombia pero próximamente estaremos en más países, estamos muy felices de poder llegar cada vez a más lugares. Nuestros juguetes son ecoamigables, todos los insumos, los materiales con los que trabajamos queremos que sean reutilizables y aportar de esta manera a que el mundo y los juguetes de los niños no estén solamente centrados en plástico sino que tengan una que circulen en un mecanismo de reutilización y poder contribuir a ello. Son juguetes intóxicos, estamos certificados con una norma de juguetes y son juguetes que estimulan varias áreas del desarrollo porque a los niños crear sus propios juguetes o elementos de cuidado no solamente están desarrollando una habilidad manual sino que están desarrollando ideas, creatividad, el contacto con colores, con texturas, empiezan a imaginar pero sobre todo también desarrollan su autoestima y la creencia de que tal vez lo que ellos hacen es más bonito de lo que pueden encontrar por fuera en el mercado. Entonces les estamos aportando a los niños una experiencia también de valor para sus vidas y realmente son juguetes que en la familia van a tener siempre una recordación y van a hacer unos juguetes que a los niños les van a recordar un momento especial vivido con sus padres, con sus cuidadores. ¿Qué recomendamos nosotros en la elaboración de los juguetes? Que a los niños se les permita ser libres. Los niños son los expertos, son los expertos en crear, los expertos en color y muchas veces encontramos que los adultos le dicen no, a los niños por ejemplo dicen no uses el rosado que el rosado es un color de niña o no uses el negro que el negro es un color muy triste y no, los colores también para los niños equilibran sus emociones cuando ellos escogen un color es porque emocionalmente están regulándose y en esa regulación emocional la relación con el color es muy importante y de esta manera nosotros siempre en nuestros juguetes va un instructivo muy claro en el que le dice al adulto, usted ha sido, usted es un gran ayudante, ha crecido lo suficiente para ser un guía pero el experto en crear es el niño, déjelo ser él, déjelo disfrutar ese momento de creación y pronto el adulto involucrese como ayudarle a hacer los detalles, que el adulto le ayude a lograr hacer lo que el niño todavía no es capaz por su motricidad porque está en desarrollo pero así es como se va trabajando de manera conjunta a través de la elaboración de sus propios juguetes y nosotros tenemos unas líneas muy específicas, tenemos juguetes de madera por un lado están hechos en madera MDF que es un material que viene del cartón prensado, es un material reciclado y obviamente va a volver al medio ambiente también para reutilizar y fortalece pues muchos de sus áreas del desarrollo a través de la creación y tenemos varios juguetes. Para los chiquitos a partir del año cuando están en su etapa de caminadores es muy importante para ellos tener juguetes que puedan arrastrar, esto les ayuda no sólo en su creatividad sino en su motricidad tanto fina como en su motricidad gruesa porque al jalar van a poder desarrollar también equilibrio y otras cosas, así que podemos encontrar aquí el elefante, podemos tener, encontramos la jirafa para los chiquitos y para, y de todas maneras tenemos niños más grandes que les gustan mucho estos animalitos y les quitan la rueda y los dejan de unos elementos decorativos para el cuarto muy hermosos, entonces es también un juguete que puede tener varios usos, se puede pintar y luego volver a pintar y volver a pintar y proporcionar siempre una experiencia creativa. Tenemos también rompecabezas, estos rompecabezas son sencillos de tres piezas algunos para los niños entre el año y los tres años y hay otros rompecabezas de cinco, de seis piezas más complejos, están pensados para niños hasta los cinco años que también les va a favorecer no sólo el desarrollo espacial y motriz sino también siempre todos nuestros juguetes llevan involucrada la actividad de pintura, porque la pintura es muy importante en el desarrollo, en la creatividad, ustedes no se imaginan lo que le produce a los niños combinar colores, darse cuenta que mezclando un rojo y un azul pueden sacar un violeta o mezclando un amarillo y un azul pueden sacar un verde, para ellos descubrir esos colores es maravilloso, es una sorpresa y saber que ellos pueden intervenir esos colores para llegar al tono adecuado es espectacular y si no importa si en la experiencia creativa de ellos todo se vuelve gris, porque la mezcla de todos los colores le va a resultar un gris será maravilloso también, es parte de su descubrimiento y lo que les va a ayudar también a hacer esas conexiones en su cerebro de desarrollos neuronales, de habilidades espaciales, de habilidades de motricidad fina, de alcanzar unos trazos, unos detalles que son pues que les van a ayudar a futuro en procesos desde la escritura hasta el razonamiento lógico y matemático ¿no? pero todo el desarrollo del cerebro parte de una buena estimulación a través de elementos y juguetes para los niños en etapas tempranas. Bueno y tenemos también pues los aviones, tenemos un castillo que puede ser para que de multiusos se puede armar de manera modular, ese castillo puede ser un castillo para piratas, para batallas o para princesas ¿no? ya cada niño le puede dar el uso, el uso que quiera. Tenemos también un kit de jardinería que es hermoso y lo pensamos especialmente para que los niños tengan una experiencia única de cuidado con la naturaleza a través de la siembra ¿sí? y ahí viene en esta materia, en este kit de jardinería viene la tierra previamente desinfectada, viene la cáscara de arroz, vienen las semillas, viene una matera para que los niños pinten la matera, pero está pensada para que los niños tengan ese contacto con la tierra, mezclen la tierra con la cáscara de arroz, ahí les vamos contando de dónde viene cada uno de esos elementos y qué pueden hacer para que con ese con ese kit puedan ver la germinación de una planta ¿no? es una, es un kit hermoso que lo pensamos pues con mucho cariño. El kit velero es un kit espectacular, obviamente el material al ser un material reciclado pues no flota ¿no? es MDF, pero es un velero que los va a acompañar en todas sus aventuras de juego, es para niños, niñas, recuerden que los juguetes no tienen género, no hay juguetes para niños y juguetes para niñas. Dejen a los niños experimentar de manera libre con el juguete que ellos quieran hacer ¿no? porque muchas veces pensamos no, el avión es para niños y el castillo para niñas y no, los juguetes son juguetes, son elementos que hacen que los niños descubran el mundo y puedan imaginarse otros mundos posibles y desarrollar su imaginación. Así que ese velero hasta la vela se puede pintar, la vela es un lienzo y cada pieza viene por separado y los niños lo arman desde el principio, entonces van a tener un juguete hecho por ellos totalmente ¿no? Tenemos estas figuras con imán, son muy hermosas porque tienen un imán para pegar en la nevera, entonces para regalos de souvenirs es ideal, los niños lo pintan como quieran y créanme que yo por ejemplo en mi casa tengo todos los, por un lado de mi nevera están muchos de estos juguetes y son imanes y decoraciones en donde nosotros vamos a tener los recuerdos no sólo de los viajes sino de cómo los nuestros hijos pintaban de acuerdo a su edad, ese personaje, esa figura que más les llamaba la atención. Tenemos para los más grandecitos, para mayores de cinco años, ya juguetes más complejos de armar, entonces tenemos un cohete que puede ser un portalápiz o puede ser también para jugar a transportar algún muñequito ahí adentro, es un es un es un kit que ya tiene más piezas, ya la complejidad va aumentando en cuanto a su a su al armado, todo entra a presión entonces y vienen con todos los instrumentos y elementos para que lo puedan sostener y que no se pueda caer. El árbol joyero es un es un arbolito para súper práctico incluso para nosotros los adultos, para organizar ahí anillos, collares, para que las niñas organicen sus colitas y siempre pues partiendo del hecho de que es algo que ellas mismas van a hacer con sus manos. Tenemos también otro kit que es un padillasaurus colombiano, es un dinosaurio, el primer dinosaurio latinoamericano descubierto que fue en Villa de Leyva, el padillasaurus es un es un juguete de 54 piezas en donde los niños pueden construir el esqueleto de un dinosaurio y además conocer en dentro de la caja viene también la historia un poquito de dónde viene ese 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 primer dinosaurio latinoamericano que fue descubierto y bueno y van a disfrutar mucho armando sus vértebras, poniéndole como sus patas, viendo su cabeza y pintándolo como ellos quieren. Tenemos también por otro lado cuando cuando nosotros creamos guagua lo creamos cuando nuestras hijas estaban pequeñas pero como toda empresa la inspiración viene de algún lado y en el caso de nosotros la inspiración viene a medida que van creciendo nuestros hijos en los mismos niños nos van dando más ideas y encontramos que sería muy valioso tener unos kits de cuidado personal que son kits para que los niños aprendan a hacer sus elementos de cuidado personal basados en un concepto de autosuficiencia y cuidado con el medio ambiente y eso es porque podemos enseñarles a hacer elementos de personal personal usando componentes orgánicos locales sin químicos con el fin de fomentar el consumo responsable y que desde chiquitos aprendan a escoger los productos también que utilizan para su cuidado, para su cuerpo, para todo, que sepan de dónde vienen esos productos y eso es también una parte como de enseñarles a los niños la autosuficiencia, ¿no? Ellos mismos aprendan a hacer las cosas, que sepan hacer un jabón, que sepan hacer un hidratante, que sepan hacer, ¿no? Son juguetes útiles y siempre pues basados en la creatividad y en el amor y en el acompañamiento siempre de un adulto responsable que supervise el proceso. Entonces, dentro de este campo tenemos el kit de hidratante de labios. Este kit es muy especial porque viene, por ejemplo, el cacao que viene en este kit es un cacao de una restitución de cultivos ilícitos, ¿no? En Colombia pues desafortunadamente tenemos la problemática pues de muchos cultivos de coca que todo el tiempo pues están en constante intervención y muchas organizaciones y fundaciones tratando de reemplazar los cultivos ilícitos por cultivos de cacao o de otro tipo de cosas. Entonces, aquí en estos kits nosotros siempre escogimos productos locales, orgánicos y que siempre tengan un sentido social. Entonces, ese hidratante de labios viene también con la cera de abejas de un panal ya como de Santa Rosa de Cabal en Risaralda, que son unos sitios donde están las abejas en las mejores condiciones de preservación porque están en vía de extinción. Tenemos aceite de almendra, vitamina E, todo de productos de laboratorios certificados libres de tóxicos y bueno, y vienen todas las instrucciones para que los niños puedan hacer un hidratante de labios amigable y respetuoso con el medio ambiente. Tenemos también un kit de hidratante corporal. Todos estos kits son basados en el mismo concepto, ¿no? En donde tenemos las flores, los niños van a poder interactuar por ejemplo con las flores de rosas y lavanda, donde ellos van a aprender a preparar una infusión y van a poder elaborar un hidratante corporal con las mejores características. Es un hidratante bifásico, para mezclar el agua de rosas con el aceite de almendras, pues les va a quedar de dos colores y eso para ellos es ¡guau! ¿no? Como que ¡uy! pude hacer algo y salió de dos colores. Es como darles también un poquito de nociones de qué pasa con esos elementos, de mezclar, de empezar a hacer como esas, como experimentos, ¿no? Y es un kit que además va a ser muy nutritivo. Tienen unos aceites esenciales, pues que ya todos sabemos los beneficios de los aceites esenciales, en este caso de la lavanda, que tiene este kit del anterior, que la lavanda calma, relaja, evoca pues momentos de tranquilidad y bueno, eso va a ser, ese kit les va a proporcionar esta experiencia y además una experiencia de cuidado responsable. Tenemos también el kit de jabón, para hacer jabones. En este kit nosotros buscamos que los niños aprendan a hacer unos jabones de calidad, en donde tengan nutrición y suavidad para la piel. En mi caso, mis hijas sufren de dermatitis atópica, entonces obviamente este kit lo hicimos pensando en que lo pudieran tolerar todos los niños que puedan tener problemas de piel. Está con, viene con aceite esencial de geranio, que el geranio repara, ¿no? Es muy beneficioso para la piel. Viene con glicerina vegetal, que es directamente de un árbol, ¿no? No es glicerina producida en laboratorio, ¿no? Son todos productos locales, orgánicos. Aceite de coco, del coco cultivado en el Pacífico colombiano, en Tumaco. También tenemos la miel de abejas y el elixir de rosas que viene con vitamina E, con agua de rosas, con miel de rosas. El alcohol que trae es para desinfectar el contenedor donde van a hacer el jabón. Y bueno, y siempre vienen dos moldes para que ellos puedan hacer uno para ellos y otro para compartir, porque en nuestros kits siempre está el concepto de compartir con el adulto, con la persona que quieran, eso que están haciendo y que va a quedar muy bonito y muy bien hecho y útil, ¿no? Bueno, tenemos un kit, porque este kit de manicure nos lo pidieron. Eso fue un pedido de nuestros clientes a través de nuestras redes sociales, que decían las niñas ven a sus mamás pintarse las uñas y muchas veces se quieren pintar las uñas, pero sabemos que los esmaltes de adultos, pues son muy dañinos para los niños. En este kit, pues nosotros dijimos pues que las niñas se pinten, vamos a buscar el mejor proveedor de esmaltes y que las niñas con este kit tengan una experiencia y que se pinten hasta las uñas. Entonces aquí viene una cajita organizadora con las pinturas para que tengan siempre su experiencia creativa. Hicimos una alianza con una empresa que está avalada por el Instituto Nacional de Cancerología en Colombia. Son los esmaltes recomendados, por ejemplo, para las pacientes que están en quimioterapia y además tienen una línea para niñas que son esmaltes libres de tóxicos, o sea, son libres de todos los componentes nocivos y dañinos que tienen los esmaltes, ¿no? Entonces siempre buscamos lo mismo, ¿no? Como como buscar una una experiencia de cuidado saludable. Este kit tiene además un plus y es que viene con un, bueno, el remover de esmalte es sin acetona, ¿no? Porque ya sabemos que la acetona es dañida, dañida para las uñas de los, incluso de los adultos, pues aquí lo tenemos sin acetona y además tenemos una nutribase para que los niños que, las niñas que se comen las uñas, pues esta nutribase está pensada para darles una capita de, de, que les, que les protege la uña, pero en caso de que se lo manden a la boca, pues les va a saber amargo. Entonces es una base antimordida que está fabricada con extractos naturales y pues los esmaltes que tenemos son 100% libres de tóxicos, así que siempre pensando pues en todo para las niños. Tenemos el kit de perfume. Este kit es para que los niños hagan sus propios perfumes y vienen dos esencias de, una de moonlight y otra de vainilla. La fragancia de vainilla ayuda a evocar las experiencias positivas de la infancia. La vainilla es una, es una fragancia que nos recuerdos, ¿no? Que nos pone contentos, que nos pone a vibrar en una onda energética bonita, ¿no? Y por otro lado, la fragancia de moonlight es una fragancia para niñas aventureras, ¿no? Es una fragancia que las va a hacer sentir que pueden comerse el mundo, que pueden lograr todo lo que se propongan. Es una fragancia un poquito más cítrica, pero, pero es una fragancia muy, muy rica. Entonces aquí van a poder mezclar el alcohol especial de perfumería, viene de la caña de azúcar de nuestro amado Valle del Cauca. Entonces este alcohol de perfumería, de la caña de azúcar, lo van a mezclar con esas fragancias y van a obtener su perfume, ¿no? Y para, y para ellos pues va a ser espectacular saber que pudieron hacer algo que siempre compran en el mercado, pero esta vez ellos lo pueden hacer. Todos estos kits vienen con unas instrucciones que van a quedar para ellos, porque los componentes al ser locales y orgánicos van a poder conseguir luego fácilmente en el mercado. Así que podrán seguir fabricando sus elementos de cuidado personal con esas instrucciones que les dejamos y con las medidas y los recipientes exactos para para hacer sus preparaciones. Eso es lo que lo que teníamos por compartirles. Siempre que den un regalo piensen también que que los niños disfruten y que sea algo útil para ellos. Veo ahí en el chat a Juanca Rengifo, que nos está escribiendo, me dice yo hubiera querido tener esos juguetes de niño. Yo también son unos juguetes de verdad que hechos con el corazón. Cuidamos muchos todos nuestros procesos de producción, cada detalle para que llegue todo perfecto a nuestro cliente final. La idea es que los niños conozcan, como dice María Paula en el chat, conozcan cada elemento, de dónde viene, para qué se usa, para qué sirven. Y esa es la idea y lo que teníamos para ustedes de preguntarles en este descubrimiento de producto, que obviamente lo tenemos con descuento en Boss Club. Tenemos los mejores precios a través de Boss Club. Así que no duden en suscribirse a esta plataforma y aprovechar para comprar un producto de calidad con unos descuentos muy especiales. Vamos a dejar un segundito si hay alguna pregunta por el chat. Estaremos atentos a resolverla. Bueno, nos dicen que se nota el amor en el diseño y el producto final. Muchas gracias. Le ponemos todo el corazón. Jessica, en el momento estamos solo en Colombia, pero estamos viendo la forma de llegar a más partes. Ya nos han escrito personas interesadas en Nueva York, en Panamá y bueno, la idea es que nuestra meta para el 2022 sí es poder estar en más países. En Ecuador nos encantaría estar. Yo sé que dentro de poco vamos a lograr estar en muchos más países con nuestros productos. Bueno, entonces, fue un placer haber compartido con ustedes este espacio. Muchas gracias por su compañía, por su sintonía. Nos encantó poderles contar qué hay detrás de los productos, porque a veces la gente los ve y no sabe de dónde viene, ¿no? Ni qué contiene hasta que abren la caja. Pero bueno, estamos aquí dispuestos a servirlos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba guaguacrea en Instagram y arroba guaguacrea en Facebook. Y bueno, esperamos que en esta Navidad en sus casas puedan tener un juguete de guagua para que disfruten ese 25 de diciembre, que es cuando nos sentamos a jugar con nuestros hijos y aprovechar con ellos esos momentos tan especiales. Un abrazo a todos y nos seguimos, seguimos en contacto. Y muchísimas gracias a Vox Club de Bydesign por este espacio para poder compartir un poco más de nuestros productos y de nuestra empresa que amamos tanto. Un abrazo y feliz tarde. Chao, chao.